¡Tú definitivamente has oído hablar de las cajas CS GO! ¿Pero qué sabes sobre Crash? ¡Es hora de probar el magnífico CS GO COCK! ¿Quieres saber cómo funciona? Compra una skin, comienza la ronda y toma la mejor skin antes de que el gallo caiga. Preestablece el multiplicador o toma la skin manualmente en cualquier momento de la ronda. Pon a prueba tu intuición y gana más. Tu éxito depende sólo de ti. ¡Probably fair! ¡Comprobado! Haga clic en el enlace de abajo y pruébelo usted mismo. Los bonus de depósito 0.3 dólares más 30% son suyos. Igual los va a cagar así de abajo. Bien, Fran. Espera, Giro. ¡Uy, bien! 3-3. ¡Bien, la picheta! Tranquilos, tranquilos. ¡Aguardear, pedazo de chata! ¡Noooo! Menos mal que sos gracioso porque jugás como lobato. ¡Horrible! ¡No! ¿Qué me p... ¡No! ¡No, Dei! ¡No, Dei! ¡No! ¡No! ¡Profe Valdu se comió a un compañero! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noo! ¡Noooo! ¡Báてlo! ¡Por favor! ¡Bátelo! 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 ¡En uno de vida! ¡Biiiivi! ¡Oh! ¡No! ¡Sydney! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Estoy con las flechas de manos! ¡Cumor, Dios mío! ¡Rera, rera! Sabes nada, estúpido. Pone huevo ahí en caverna. Desmarqueo Pipe. Mirá me liga, morro. Sanguche, sanguche arriba, cabecina uno. LUCHAAAAAAAA! La gire, la gire. Mirá, mirá, mirá lo que le clavo. Mirá, mirá. Poné una, le poné una. ¡No! ¡Lo puse! ¡Qué le p***! En la exacta posición. Pero él ha ido hacia los vents ahora. Y él va a escuchar todos los pasos. Y no han detectado a Junior. Lo que significa que se siente que puede activar detrás de él. ¡Oh, Junior! ¡No! ¡No es así! Por favor, acá. Un pixel. Aguante ahora. Aguante ahora, querido. Aguante ahora! Aguante ahora! Aguante! ¡Agila! ¡AUPEEETA! Esto es un auper, y no como el grabián antes! Like this, looks it. Im Alrighty! To taking this pixel of the auper that can pick the shots. woofer I think it's important to keep that one alive, the way that CSESarius has been playing, and, he's out looking. Might catch a good timing here. You have to be careful about the, uh, crossfire potential, but that just doesn't know it yet. He's down in the pit again, so he's gonna survive a minute longer, but now. Oh he actually gets the flick. Es muy rápido con esto, Shiro va a bajar y está listo para acceder Sí, tiene que correr por eso, pero no tiene tiempo y no hay escopo para colar Me están comiendo 7, ¿eh? ¡Clip! ¡No! Eh... ¡Nooo! ¡Nö, no! ¡No, no, no! ¡Cámoslo por todo este hijo de puta! ¡Es terrible! ¡Ahí va! Nah, ¿Comprás peós? Fácil Compras peós... Fácil Comprás peós es fácil 1, 2, 3... Ya, pum... Hola, soy Stracu En 2016 fue la WSG Y ahora analizo a 9Z Porque disparo con los codos Gente medio... ¡NO! ¡NO! ¡¿QUÉ ME PONE?! ¿QUÉ?! ¡Me mató en el humo! Peleale ¡Ayudaame! ¡Está L1! ¡L1! ¡Piudadome! ¡Ayudaame que ya me... A ver... a la derecha, tope... ¡Pero, pelo, estudo! ¡Curre! ¡Sombra! ¡Fore, fore, fore, fore! ¡L, L, L! ¡Sombra, sombra! ¡Estos! ¡Mate! ¡Una mas o mas! ¡Puerta, se me mandó puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Ohhhh! ¡Para deeeerri! ¡Wooohoho! ahora lo destruyó y 9z profe, cuando me quitó la merienda no, bueno, pero pero yo no soy el preceptor que querés que haga? yo sabía que hablarlo con la directora dale, dale dale, corre ahora corre ahora no, no 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 the kill, there's another on Fadey instead there's even numbers but MOTM's limping oh he just got bottled by the Molotov the Molotov hit him and killed him the rarest ¡Suscríbete! 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 ¡Guejo! ¡Cácil la cámara! ¡Cácil la cámara! ¡Cámara de mierda! ¡Me va a matar la cámara! ¿Qué pasó? ¡Dios Dios! ¡Está de cara! ¡Cementos! 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 ¡Va esto! ¡Le va a la bola segundo! ¡Usala! ¡Usala! ¡Va esto! ¡Qué desgracia! ¡La tenía que ganar! ¡No! ¡Nawel tenía razón! ¡Lo está picheando! ¡No! 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 ¡La puta madre! ¡No deja jugar! ¡Horribles! ¡No me dejan jugar, amigo! ¡Están comiendo orejas como locos! Sierson has him locked in, and that smoke out of banana is only fading now. Oh, Sierson, no, no, he's gonna stab him. No respect at all. And they're gonna win the f*****. Habría que huirlo de otra manera medio. Pero me que es la ronda esa. Menos hacer el subnormal en esa ronda disparando al p*****. Esa ronda… Sí, sí, ese es totalmente cierto. Ahora, han entrado por medio ocho veces. Lo que nos digo. ¡Vamooos! ¡Ahí estás comiéndome una pechuga! ¿Se ha plantado? No veo nada. Vení. Estaba ahí quedo ahí. Estaba ahí quedo ahí. Puchora. Pero amigo, es que no puede creer en lo que hacen. No, no. ¡No! 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 ¡No!